cuando tú decidiste ya vacunar a tus dos hijos adolescentes. Sí, claro. Ahora, hay muchas actividades que se pueden realizar este verano, los más populares son los campamentos de verano. Doctora, ¿qué tan seguros son para los niños que no están vacunados todavía? Ay, Carla, pues te cuento que lo que yo le he estado diciendo a las familias que me preguntan en mi clínica, ¿verdad? ¿Qué hago, doctora? ¿Lo mando o no lo mando? Depende, depende de cuántos niños van a juntarse, de si los niños vienen de hogares donde los adultos se han vacunado, depende de cuánto tiempo van a pasar en estos campamentos. Si estamos hablando de que van a pasar semanas, muchísimos niños juntos, durmiendo juntos y no sabemos si los adultos están vacunados, yo diría por ahora no es seguro, pero si estamos hablando de un grupo pequeño de niños, los adultos están vacunados, las actividades son afuera y vamos un par de días, pues el riesgo entonces ya es mucho menor y sí se podría hacer, por ejemplo. Bueno, pues perfecto. Aquí, oye, nos han bombardeado de información el día de hoy. Me gusta. Doctora, uno de los comentarios que quería hacer sobre lo de los campamentos es que eso sí lo viví como padre. Mi hija de 14 años, por muchos años ha ido a un campamento en New Hampshire y es extremadamente importante para ella, es algo que obviamente le gusta, es buenísimo desde el punto de vista de su independencia porque se va por un mes. Cuando ella se tenía que ir, todavía no estaba claro esto de la miocarditis, entonces yo, a mí, no me dio tiempo ponerle, aunque sí le puse vacuna a los otros dos hijos, a ella no me dio tiempo porque esa data no se había publicado. Y nos tocó esa decisión difícil, como dice la doctora, de decidir. En el caso nuestro, yo tuve que orientarme muy bien de los protocolos del campamento, cómo hacían en términos de pruebas, los ponían en cuarentena con su grupo pequeño por ciertos días cuando llegaban ahí. Y me tocó tomar la decisión de enviarla, aunque Nina, mi hija, todavía no está vacunada. Se va a vacunar tan pronto llegue, pero no está vacunada. Y me tomé el riesgo porque era algo muy importante para su salud emocional, para su salud mental. Y eso es lo que todos los padres hemos tenido que balancear. Riesgo, por un lado, del virus y la enfermedad, y por otro lado, lo que decía la doctora, de los niños tener que socializar. Le pido a Dios todos los días que la proteja. Me hace muchísima falta, Carla. Ya tiene cita para ponerse vacuna tan pronto vuelva, pero el tiempo, el timing, no fue el perfecto para yo sentirme cómodo de tomar esa decisión. Nosotros dos niños, pues, no tenían ese compromiso y pues lo pudimos hacer, pero... Pero qué bueno que... Con ella... Es que esa es la vida real. Todos hemos tenido que tomar decisiones en la vida real. Yo no estoy diciendo que mi decisión fue la correcta, pero fue la decisión que nosotros sentimos que era la mejor para ella. Y difíciles decisiones, pero a mí en lo personal y yo creo que a la audiencia también, nos gusta mucho escuchar desde tu punto de vista como padre y médico, qué harías tú con tus hijos. Porque entonces ya uno dice, bueno, él es médico, es padre de familia, sabe lo que significan para nosotros los niños. Entonces te agradecemos que compartas tus experiencias personales y nos ayudes a tomar mejores decisiones. Vámonos con esta pregunta. La envía Flor Romero. Dice lo siguiente, está interesante porque dice, ¿existe un tratamiento eficiente con buenos resultados de recuperación para el COVID? Doctor Carlos. No, realmente no. El COVID es autolimitado, o sea que es una infección que ella sola desaparece. No hay realmente tratamientos. Tenemos el manejo de la fase aguda en la que estamos usando el rendesivir, estamos usando los anticuerpos monoclonales, estamos haciendo diferentes terapias, los esteroides, ahorita estamos usando unos inmunomoduladores, pero eso es durante la fase aguda. En la etapa después de la enfermedad es donde estamos viendo las grandes complicaciones, como por ejemplo, los problemas de olfato. En este caso, estamos haciendo un tipo de terapia para que la persona recupere el olfato, una terapia especial con exposición gradual a olores. Hay otras personas que han tenido derrames cerebrales como consecuencia del COVID, están en rehabilitación. Ahorita tengo un grupo de mujeres que tienen un cuadro similar a la fibromialgia, entonces le estamos haciendo terapia y le estamos dando nutrición apropiada, vitaminas, ejercicio. O sea que la clave es tratar de tener una buena nutrición, hacer ejercicio, y tratar de incorporarnos a la vida lo más pronto posible. ¿Cuánto tiempo van a durar las consecuencias que produce el coronavirus? No lo sabemos, pero estamos haciendo cantidades de estudios para documentar y ver a ver cómo le podemos ayudar a estos pacientes. Y bueno, aquí vamos a estar pendientes de esos estudios y todos los resultados. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Gracias.